Nuestro enviado especial hasta Oruro, Álvaro Arias, hablamos de las dos explosiones, ¿cómo prosiguen las investigaciones? Buenos días. Buenos días, Jorge. Nos encontramos precisamente en la capital del folclore. Dos explosiones han enlutado a la población orureña, causando desgracia, dolor y muerte. Precisamente nos encontramos con el doctor Rodolfo Rocavado del Ministerio de Salud para conocer qué es lo que está haciendo esta instancia del Estado. Por favor, buenos días, doctor. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia. Informar que ni bien ha acontecido el primer evento, posteriormente el segundo, el Ministerio de Salud en coordinación con el SEDE tuvo una respuesta inmediata, oportuna. Se atendieron más de 51 pacientes a lo largo de este periodo. 10 personas que han sido transferidas de ambos eventos a la ciudad de La Paz. Hay que lamentar el deceso de 12 personas. Ya a la fecha contamos con, por un lado, por el primer evento adverso, tenemos 17 personas internadas y del segundo evento adverso tenemos dos, haciendo un total de 19 personas que continúan acá en la ciudad de Orura internadas y las 10 personas que han sido transferidas a la ciudad de La Paz, al momento también continúan internadas y recibiendo la atención médica necesaria en diversos centros de la ciudad de La Paz, pero principalmente en el Instituto Nacional de Ophthalmología y también en la Clínica Arcoiris, donde tenemos en el Hospital del Niño, también se trasladó recientemente un pequeño. Ahora, ¿qué es lo que específicamente está haciendo el Ministerio? Tal vez dotando de salud, insumos o el control respectivo. Bueno, en primera instancia se debe garantizar que estas personas reciban la atención necesaria. El Ministerio de Salud, como es un compromiso que asumió la Ministra de Salud, está cubriendo con todos los gastos. Se está trabajando al momento en tener un decreto supremo para que se pueda cubrir todos los gastos que se generen de la atención médica que tengan todos estos pacientes, tanto los que son atendidos acá en la ciudad de Orura, pero también los que están siendo atendidos en la ciudad de La Paz. Bueno, doctor, hemos conocido ayer dos historias bastante trágicas que mueven y conmueven el alma de dos niños que han sido trasladados a La Paz. Ellos han perdido prácticamente todo. Sus familiares también están siendo atendidos acá en algunos de los casos. ¿Cómo se está procediendo en este caso? Sí, sí, sí. Tenemos el caso de tanto padre como madre están acá atendidos con lesiones diversas de diverso grado. El niño de igual forma está siendo atendido en La Paz y se está viendo que cuenten con todas las condiciones necesarias para tener una recuperación adecuada. Tanto la madre, el padre y el niño estamos viendo todos los aspectos necesarios para que puedan volver a sus actividades normales, que no serán tan normales, pero al menos garantizar como Ministerio de Salud una atención pronta, adecuada y una recuperación también que sea lo más factible para encarar su vida en el futuro. Muchas gracias. Ustedes acaban de escucharlo. El Ministerio de Salud también está realizando actividades para el control, para la atención de estas personas que han sido destinadas en un caso a La Paz, otros permanecen acá en Oruro. Estamos hablando de 12 muertes, 6 de ellas de menores de edad y al menos 50 heridos. Muy bien, Álvaro. Este niño que está siendo atendido, conocimos su historia ayer en la noche, él está siendo atendido acá, está con la hermanita de 18 años, está con muchos problemas psicológicos, por supuesto. Mientras tanto, el papá está allá en Oruro, la mamá también está en Oruro, muy delicados de salud. ¿Qué se sabe de ellos, Álvaro? Mire, vamos a trasladar la consulta al doctor. ¿Qué se sabe de estas dos personas que permanecen acá mientras el niño está en el Instituto Nacional de Ophthalmología de La Paz? Bueno, el padre sufrió una amputación traumática del miembro inferior izquierdo, la madre de igual forma tuvo lesiones diversas por esquirlas y heridas cortantes que presentó en el cuerpo, también en región facial, están siendo atendidos. La evolución ha sido muy favorable, principalmente del padre, al momento está mucho mejor, ya no está en terapia, está ya en sala común. La madre de igual forma está siendo atendida. Esperemos que la recuperación sea pronta también de ellos, ¿no? Y esperando también de que el niño se recupere de forma favorable. Muchas gracias. Es el reporte del Ministerio de Salud. Esta familia está siendo atendida, en especial el niño que está en el Instituto Nacional de Ophthalmología de La Paz y los padres han quedado acá en dos centros hospitalarios de Oruro. Muy bien, muy excelente trabajo, Álvaro, a propósito de este tema. Más adelante vamos a ir a buscar a los papás, por supuesto, de Alan. Alan se llama el niño. Estamos viendo estas imágenes. Él está en el hospital del niño. Él es uno de los familiares, el tío que está haciendo ese cargo de Alan. Mientras tanto, él está recibiendo toda la atención. Ahí está en la cama del hospital del niño. Está recibiendo la atención visual. Alan tiene problemas con la vista. Los expertos en trauma ophthalmológico y los expertos del hospital del niño están haciendo todo el trabajo precisamente para ayudarlo. Alan está en el hospital del niño. Los papás están hospitalizados en Oruro. El papá perdió la pierna. La mamá tiene muchas heridas en el cuerpo. Es un drama, es una tragedia humana que la vamos a estar tocando un poco más adelante.